No soy mucho de unirme, pero tal vez hay que hacerlo. Oye, quiere apoderarse del mundo. ¿Y eso? No entiendo qué es lo que el mundo ha hecho por nosotros, ¿no, Sofía? Oye, ¡Harley! Señora, perdí a mi pudín. Pero tú me lo devolverás, ¿verdad? Claro que sí, pequeña. Tendrás todo lo que quieras. ¿Lo prometes? Sí, niña. Solo tienes que arrodillarte y servir a mis pies. ¿Es lindo lo que ofreces, señora? Pero solo hay un pequeño problema. ¡Te metiste con mis amigos! ¡Le sacó el corazón! ¡Acabemos con esto!